ustedes van a tener que hablarle a alguna persona que ustedes quieran si se ha conocido alguien del medio videollamada ya tengo si quiere más de mil seguidores ya pensaron en alguien ya tengo alguien me parece muy bien no importa ya vieron la dinámica si les contesta la pregunta la responden ellos y te salvas tú si no te contesta la tienes que contestar tú voy a acercar con ustedes y regina tú eres la primera en escoger tu sobre el que tú quieras no lo abras todavía simplemente escoge uno eres eres buena escogiendo te salvaste el tatuaje escogiendo héctor sándar y no sé qué escoger es algo no sé qué es cosa no sé qué es coge ahorita la pandemia es muy difícil y vamos a escoger uno más adrián marcelo primero yo sí sí las preguntas ya lo sacó el tiempo el teléfono les parece y empiezo yo para quitar los nervios por favor que no tengo tanto amigos famosos ingeniero pero dice ¿Cuál es el peor rechazo que has tenido en el amor? Ah, está tranquilo. Y su pregunta... ¿Cómo va? ¿Tienes saldo, ingeniero? ¿Te presto mi celular? Sí, no, no sé qué. Acabo de pagar. No, no se vale, no se vale. Ya lo hizo un conductor. Nos marcó uno, le marcó a Adrián Marcelo. Muy listo él. Vamos a ver, a ver si me contesta. ¿A quién le estamos marcando? ¿Te tengo que decir o si me contesto? Bueno, Mario Besares, le voy a marcar a Mayito. Adelante. Póngalo al taboz. Si me está viendo, sé que Mayito junto con Brenda, quien les manda un abrazo, ven el programa a veces. Muy bien. Entonces puede ser que me contesten. Hoy seguramente lo están viendo. Y ojalá tenga el mismo celular, Mayito. Vamos a ver, márcale. Voy a marcar. Ah, tiene... Estimado usuario, recordando. Ah, le tengo que quitar. Ah, la marcación. No, le tengo que quitar, le tengo que quitar. Ay, bueno, nos ha pasado todo, ¿no? Todo el tiempo están marcando. Ahí está, ya. Hay que quitar, ya acuérdense, los dos números. Diez números, diez números. Adelante. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Mayito, subirme a las ocho, ¿eh? Si se nos ha pesado, no. Ahí está. Mi querido Adrián Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, don Mario, ¿cómo está? Estamos completamente en vivo en ese enserio. ¿Lopez, ocupado? No, para nada, amigo mío. Usted, dígame. Bueno, gracias por contestar. Primero que todo, estamos en vivo, le repito. Y le voy a hacer una pregunta que... A ver si me puede contestar. ¿Usted no tiene pelos en la lengua o sí? Sí. Fíjense que ahorita me acabo de razonar, pero sí, no hay problema. Dice, ¿cuál es el peor rechazo que has tenido en el amor, Mario Besares? Sí, ¿cuál es mi peor rechazo que he tenido en el amor? Sí, así, siendo sincero, Mario. Sincero, sincero, una persona me bateó ya en el momento que íbamos a tener relaciones y estábamos ya exactamente en el punto máximo y de repente me dijo, no, ya no. ¿Y lo dejaron como pingüino? No, me dejaron verdaderamente, pero... Y luego que hago todo eso, dije, Dios mío santo, oiga, ¿qué hacemos? Y no, se levantó y se fue. ¿Y acabó la chamba? No, nada, nada, nada. No, o sea, usted se ajustició. Si usted se acabó la chamba solo. No, yo nada más me quedé como perro en aparador. Así, nada más. Pues le agradecemos mucho. Bueno, yo sobre todo me acababa de rescatar, yo no tuve que contestar. Salúdeme a Brenda, a sus hijos, y le mandamos un fuerte abrazo, Mario. Besito, Mayito. Saludos, Mayito. Héctor Zandarte y Regina Orozco, acá andamos. Dice que se acaba de meter una bronca con su mujer. Bueno, ojalá salga de ella. No, espérame, espérame, no, no, no. ¿De la bronca? No, espérame tantito, porque a mí me lo resuelves porque mi mujer no sabía. ¿Cómo? Ah, ya, de la historia, de la historia. No, bueno, eso ya le corresponde a usted arreglarlo, don Mario. Ahí se lo dejamos en casa. ¿Qué mujer? Espérame, no me cuento. No, nosotros tenemos un programa que seguir. Un abrazo, don Mario, ahí nos vemos. Ay, ya le colgué, disculpen. ¿Pero ya contestó? Muy bien, así de sencillo es. Tengo más miedo ahora. Regina, Héctor, ¿quién va? Yo. Adelante. Vamos a leer la pregunta de Regina. Tan, 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 tan. La mía estaba tranquila. Estaba tranquila. Híjole, has fantaseado con tener relaciones íntimas con alguien de tu mismo sexo. Uy. Ya daron de eso. Tú la escogiste. Has fantaseado. Híjole. Pa, pa. Bien, pero es... ¿A quién la vamos a marcar, Regina? A Michelle Rodríguez. Álale, muy bien. Vamos a estar con ella. Sí. No. Sí. Pues ni modo, este. No, no, no. Y eso que no es de tu mismo sexo. Michelle Rodríguez. No, estuve en Me Caigo de Risa. Pues divina. Es actriz, ¿no? Es una actriz, ella. Sí. Claro. Es de Rápido y Furioso la chica de Rápido y Furioso. No. ¿O qué es? A ver, cómo le hagan la... Sí. De 40 y 20. De 40 y 20, cierto, cierto. Y de Me Caigo de Risa. Me Caigo de Risa. Yo no te contesto. Michelle. Cuélgale, cuélgale. No, contestaste. ¿Te contesto? No te contesto. Ya, ya, ya. Tiene que mandar a buzón. Tiene que mandar a buzón. Llamada perdida. Pero, pues, sí, ya. Pero, ya, ya. La cosa es que yo ya... No, ya, no. Pues, tú sí has fantaseado. ¿Podemos leer la pregunta de nuevo? Pero, pues, es que ya sabe. Ya lo dije. Ya le preguntamos. Ya lo dije. Ya lo dije. Entonces, ya no tiene chiste. Que sí he fantaseado. Hubiera estado bien que nos contestara Michelle. No fantaseaste. Algún otro amigo ahí. No, no. No, no. ¿Qué realidad? Ejecutó. Claro. Ay, aquí está, aquí está, aquí está. Le contestó. Michelle. Michelle Rodríguez. ¿Cómo estás? Hermosa. Estoy aquí en Canal 6, en el programa de... Es en serio. Y te tengo que hacer una... Es en serio, mana. Sí. ¿Cómo estás, preciosa, bonita? Muy bien. ¿Cómo están todos ahí? Pues, 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 este programa es así como, como de, ¿te acuerdas el de Verónica Castro? Así. Así. Se llama Late Night Show. A ver, ¿quién es el que lo acabas de ver la semana pasada? Hola, Michelle. Hola, Michelle, ¿no me recuerdas? Ay, joder. ¿No recuerdas esta voz que estuvo junto a ti tanto tiempo? ¿Vas o no vas? Con... Boletazo. Héctor Sandar. Véjame escuchar otra vez. Michelle, qué fácil me olvidaste. Sí. Un Sandar. Sí, aquí está. Está conmigo acá y nos están haciendo cosas horribles. Ya pregúntale, Regina, por favor. Bien pedido al micro. Oye, ahí te va. Te tengo que hacer esta pregunta capciosa. Ok. ¿Has fantaseado con tener relaciones íntimas con alguien de tu mismo sexo? ¡Claro que sí! Pues, claro que sí. Y después de... No, pues sí. Y después de las culpas de la Malinche ahí. Ándale, ándale. Pasa. Nombre y apellido. Ándale, la siguiente pregunta. Espérate, Héctor, tranquilo. Seguirá en la primaria, les decía, no es cierto. La miss, la directora. Fue el prepa. Y nunca lo haría otra vez. Ándale. Y lo haría otra vez. Oye, Michelle, te queremos mucho, mucho, mucho. Oye, qué angustia. Yo pensé que me iban a preguntar cómo las capitales o algo así. No, no, no. Esa la tenía nerviosa. ¿Y si la invitamos de una vez? Oye, que si puedes venir un día... Este tiene muchísimas chambas, pero no importa. Que si puedes venir un día... Nosotros lo volamos. Que te vuelan acá a Monterrey. Oye, fíjate que voy a estar en noviembre por allá. Aquí que estaría bueno. Ya está, cerrado. Ya, cerrado, cerrado, cerrado. Buqueado, ya. Lo más divertido. Eres la más divertida y te amo siempre mucho. Oye, yo te amo. Les mando muchos besos. Trátenle bien a sus muchachos que los amo mucho. Claro. Adiós, hermosa. Les mando besos. Bye. Besito, bye. Bien, bien, bien. Dos llamas exitosas. Efectivas. Muy bien. Veremos y la tuya, Héctor. Héctor, se va a dar a ti. Sí, ya tienes aquí, te noto todo medio nervioso. ¿Te da pena? Sí, porque no aparece ni siquiera que estuviera conectada, pero es la única persona que le tengo la confianza de marcarle hasta ahora y que pueda hacer una pregunta capciosa. Hago la primera pregunta. Primera pregunta. Ay, Dios mío, con la pregunta. Ojalá que mi mujer ya se haya dormido. Y mi hija también. Lo dudo mucho. Dice, ¿en cuál es el lugar más extraño en que has tenido relaciones sexuales? Yo soy virgen todavía. ¿A quién le vamos a marcar, Héctor? Le voy a marcar a mi amiga y mi hermana, Dalila Polán. ¡Ay, dale! ¿Estuvo con nosotros? ¿Estuvo con nosotros? ¿En ese enserio? Ah, pues ya sabe de qué se trata. En México, cuando lo hacíamos en México. ¿Sabes qué es lo que me da pena? Que la voy a asustar. No. ¿Por qué? ¿No le escribiste antes? Bueno, vamos a ver. Hay una historia que ella tiene mía que le da miedo. Ok, que le marcaste. Eso es material de otro programa. ¿No la quieres resumir? A mí, a mí hace muchos años me secuestraron. Ok. Madre. A la que le marcaron fue a ella. Ándale. Entonces tiene como el trauma. Si le marco yo a esta hora, va a decir, este cabrón está metido. Empieza con un... Estoy bien, estoy bien. Ahí va. Pobre Dalila. ¿Se escucha? Reina, adorada de la vida y del amor. No voy a pagar ningún rescate. Oye, pero aparte de la musiquita, ¿sabes por qué me soltaron los secuestradores? Porque ella colgó. Pensó que era una broma. Como de un broma de televisión. Les dice, chinga tu madre y le cuelga al secuestrador. El secuestrador dijo, este cuate no hay quien pague por él y me soltaron. ¿En serio? Le debo mi vida a Dalila Polanco. Hoy no. Hoy no. Hoy no. Ya opta por la posibilidad. Ya, ya, ya. Es que estoy pensando en la respuesta, güey. Ya, solito, se apagó. Llamada perdida y lamentablemente vas a tener que contestar. Pero ahorita dile, oye, estaba en un programa. Pero mira, muchas señoras en casa van a estar encantadas de que contestes. Sí. El lugar más extraño. La verdad, debo reconocer que no me gusta hacer en lugares extraños. Por lo regular, soy fan de la comodidad y de la discreción, ¿ok? Intimidad. Exactamente. Sin embargo. Sin embargo. Estoy pensando, güey. Pero más sin encambio. ¿Alguna vez un spring break, unas vacaciones, algo locochón? No, 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 pero... No te excita un elevador ahí. En el periférico. No, es que te digo, si no es cómodo, o sea, yo nunca lo haría en el baño de un avión, por ejemplo. Porque se me hace incómodísimo. Está muy apretado. Está muy apretado. No. Pero bueno. Yo sí lo hice en un baño de un avión. Sí. Solo, ¿verdad? Ok, ya tengo una historia. Lo hice, ya tengo alguien en un lugar. Sí, tengo un lugar. Lo hice en el baño del hijo. Acó, acó. No, pero... ¿Qué? A ver. Espérame. Lo hice en el baño del hijo de mi novia. Del hijo. Ya, ya, ya. Yo estaba saliendo con una mujer. Tenía archivo adjunto. Que tenía un hijillo. Y lo hicimos en su baño de su cuarto, del niño. Del niño. Obviamente el niño estaba dormido y no se enteró. ¡Pam, pam! Ahí está la historia. Está bien, está bien. Bien contestado, ¿eh? Se agradece. Se agradece. Dalila, me debes una. Terapia. Terapia del niño. Se agradece. Aprovechando que... El niño nunca se enteró. Aprovechando que sacaste a la luz el tema... El tema... El tema es...